hola que estamos aquí para anunciar que devil might cry tendrá una demo gratuita a partir de febrero para ps4 y xbox one para que vayáis haciendo espacio por si no tenéis espacio pues que lo sepáis que casco me anuncia la demo de devil might cry para ambas plataformas para ps4 y xbox one aquí tenéis la noticia voy pasando poco a poco para que la leáis y pauséis cuando queráis voy a dar un al vídeo para que veáis cómo es el juego son los gráficos del juego bueno y esta es la noticia que original de twitter de la cuenta de twitter de devil might cry 5 bien en inglés como veis entre los símbolos abajo new demo coming xbox one en ps4 el 7 de febrero exactamente la nueva demo está al venir en xbox one y ps4 el 7 de febrero ahí tenéis la noticia original por si queréis buscarla en el twitter la página oficial o sea el twitter oficial de devil might cry 5 bueno pues eso es todo y espero que os haya gustado el vídeo y y que disfrutéis con la demo venga un saludo y hasta luego nos vemos en mi canal